Muy bien, seguimos en Off the Record, nos metemos en San Isidro para hablar con Santiago Cafiero. Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, arrancó la campaña yo oficialmente, divino el voto, como lo hemos hablado en otros programas acá, antes de las PASO, dentro de lo que es el Frente para la Victoria, en realidad el kirchnerismo en San Isidro. No fue buena la performance en general, uno creía, teniendo en cuenta la cantidad de votos que han sacado en el pasado, más allá de ser un municipio reacio al kirchnerismo, no les ha ido bien. A vos, particularmente, tu candidatura, también es verdad que fuiste con una boleta adherida al Frente para la Victoria. ¿Cuáles son las expectativas, los desafíos, teniendo en cuenta que falta cuánto? ¿Un mes y pico? A ver, la expectativa naturalmente es de revertir la elección, fue una elección que se presentó complicada, que tuvo signada por la disputa nacional, digamos, por la disputa nacionalizada, y por los candidatos nacionales. Esto limitó mucho tratar de referenciar y tratar de destacar las tareas locales de cada uno de los espacios. Eso se vio reflejado en la elección, donde, más que nada, las elecciones estuvieron... Cuando uno abrió las urnas se daba cuenta que eran todas las votas completas, digamos, y San Isidro que siempre ha tenido una cultura de corte, o siempre ha tenido una mirada para lo local, bueno, en esta elección no existió, fue la verdad. Para las PASO no existió. Nosotros tenemos expectativa de que sí exista esto a la hora de que se elijan, se terminan de definir, de alguna manera, los poderes locales, bueno, que exista de parte del vecino una mirada hacia la tarea local. Y en este sentido es por donde venimos trabajando desde la elección de agosto para adelante, tratando de rescatar el valor local, digamos. Vos acá, en la última entrevista que tuvimos, antes de las PASO, te juntaste, inclusive te cruzaste con Marcela Durrie, también con su hijo Sebastián Gamalini, nosotros acá recibimos a todos, tanto los oficialistas como los opositores de diferentes espacios, y la pregunta, ellos mismos nos dicen, igual que el posismo, cuando estaba acá, sus principales candidatos nos dicen, nosotros creemos que esto es un piso, el 34-35%, podemos crecer aún más, lo mismo dicen del espacio de Galmarini y de Durrie, creen ellos que inclusive van a achicar la ventaja que les sacó POS en las últimas elecciones, y ustedes también con expectativas de cortar boleta, pero hay alguien que está equivocado, hay alguien que sus expectativas, sus augurios, va a terminar fracasando, porque si no, todo el mundo cree que puede crecer en San Isidro. Sí, a ver, digo, sí, no te alcanza el 100%, si todos crecen un poquito, eso es una realidad. A ver, lo que nosotros vemos es que hay un desfasaje claro y grande entre lo que es el nivel de conocimiento, el nivel de trabajo que teníamos nosotros, el nivel de trabajo que teníamos nosotros, y la performance electoral que tuvimos. Hay un desfasaje que hay un gap importante de crecimiento que se puede dar. Por otro lado, lo que vemos es que, naturalmente, entramos ya en una disputa, en un terreno de disputa, de propuestas locales, y en ese caso creo que nosotros tenemos las propuestas de oposición más genuinas en San Isidro, porque no son propuestas ni declamativas ni electoralistas, sino que han sido proyectos de ordenanza, están materializados en acciones concretas que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos cuatro años, por ejemplo, y creo que nos da una mayor seriedad a la hora de plantarnos como los fieles opositores al municipio, los fieles opositores al gobierno local, digamos, los fieles opositores al posismo. ¿Ustedes los galmarinos son opositores según tu visión? Según mi visión, a ver, nosotros hemos tenido una tarea en los últimos cuatro años que todos esos actores que vos me has enumerado no han estado presentes en el distrito. No han estado presentes ni en las discusiones locales, ni en la discusión de agenda, ni de propuestas locales. Simplemente han aparecido para las elecciones. Nosotros, en este caso, hemos hecho un trabajo diario y permanente de cara al reclamo del vecino que muchas veces en San Isidro, como el posismo ocupa toda la escena y ocupa todos los espacios porque tiene mayoría, termina siendo desoído. Cualquier vecino que quiere elevar una crítica queda sin ser escuchado en San Isidro. Por suerte, desde la oposición y en su gran mayoría, desde el Frente para la Victoria, desde el PJ, que me toca presidir desde hace cuatro años, nosotros le hemos dado al vecino que plantea una crítica, un lugar para que pueda canalizar esa crítica. La realidad en San Isidro, dentro del Frente para la Victoria, es muy similar a lo que sucede en Vicente López. Te lo explico. Hubo dos colectoras, o dos boletas, en realidad, en Vicente López. La oficial, que seguramente lo conoces, y lo hemos acá entrevistado, Real, Leo Real, Leonardo Real, y la colectora, la adherida, fue la de Graciela Leña, con el apoyo del ex intendente Enrique García. No llegó al 5% la segunda boleta, la primera apenas superó el 10% y hubo muchos rumores, hasta el día de hoy, que le piden a Graciela Leña que baje la candidatura. Evidentemente, ella le queda mucho para tratar de lograr un piso para lograr la concejalía o renovar su banca, porque ella hoy es concejal. Y lo mismo se dice en San Isidro. Con tu candidatura como adherida y también con la de Leandro Martín, que es la oficial del Frente para la Victoria. Mucho se dice de que vos finalmente vas a terminar bajando tu candidatura, o hay pedidos, dicen, para que vos bajes tu candidatura para que el Frente para la Victoria logre, quizás, como partido, más concejales en el Consejo. ¿Esto lo has escuchado o no? No. No. Nadie me dijo ningún comentario relacionado a eso. ¿Vos tu candidatura no la vas a bajar? No, no. No tengo por qué bajarla. Sería ilegal bajarla. Nosotros tuvimos 12.000 votos, 12.000 vecinos en San Isidro que acompañaron la propuesta nuestra. Digo, no tendríamos por qué renunciar a ninguna candidatura ni bajar una lista. Sería ilegal. De hecho, normativamente no se hace eso. No se puede hacer. No corresponde. No, no. Y aparte no se puede hacer, digamos, porque no es que hubo en San Isidro una primaria. Entonces, bueno... ¿Por qué no la hubo? ¿Por qué si son del mismo partido del espacio? Porque una decisión de parte de la Junta Electoral del Frente para la Victoria, equivocada, lo dije innumerable cantidad de veces... O estaba dispuesto por competir con Leandro Martín. Yo presenté mi lista para competir. Y Leandro Martín presentó su lista para competir, no para que después... Muchos dicen que desde el lugar de Leandro Martín se lo hemos preguntado también a él. Él lo niega, pero muchos dicen que ellos no quisieron en su momento abrir las primarias para que entre sus dos candidaturas estén independientes. No fue una decisión que se haya tomado en San Isidro. ¿Vos no crees que haya sido así? No, no. No fue una decisión que se haya tomado en San Isidro. ¿Y cómo? ¿Qué argumento de ahí? El argumento fue muy sencillo. Un argumento de una especulación electoral de parte de la Junta del Frente para la Victoria de tratar de que las dos candidaturas le sumen votos a la lista nacional. Esta fue la explicación que me dieron, que me dio la diputada Teresa García y el diputado Jorge Landó. A ver, a partir de esto, ¿a quién debo indicar como responsable de esta situación? A ellos dos, a los dos que me lo informaron. ¿Y esto afecta en contra? ¿Por qué? Esto afecta en contra de la construcción de largo plazo. En la construcción de corto... En el corto plazo no, porque en el corto plazo en última instancia posiblemente se haya... Al tener dos fuerzas que trabajan en una misma tesitura para... Y terminan acumulando para un candidato que compite en una lista en el tramo nacional, posiblemente se... Digamos, se llegue a algún valor más importante. Pero a nivel local divide. Pero a nivel local se divide, a nivel local se debilita. A ver, ¿corren riesgos de no entrar al Consejo? No, lógico. Por eso es que justamente no se vio la Junta Electoral del Frente para la Victoria no vio en ningún momento o no le dio interés al trabajo que se venía dando en San Isidro en los últimos años. La última, Santiago. Ustedes esperan como sucedió en otros municipios. En la zona norte en general no se ha visto a tanto funcionario de primera línea del kirchnerismo, salvo en algún acto en Vicente López muy esporádico, el propio vicepresidente Vudú. También a mí lo logró algún acompañamiento en San Fernando. En San Martín, inclusive Leche que estuvo acá con nosotros, él esperaba quizá más apoyo, lo ha dicho públicamente. Ustedes en San Isidro, yo que recuerde no he escuchado, no me acuerdo de haber visto por lo menos un gran acto del kirchnerismo con los principales funcionarios. ¿Es como que ustedes los aislaron? ¿Los tienen ahí como un segundo plano? A ver, el lanzamiento nosotros lo hicimos este lunes en la Cava, elegimos el lugar nosotros, hicimos una actividad con Karina Rabolini, con la presidenta del PJ a nivel provincial, que es la ministra Cristina Vélez Rodríguez, con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, todo en un mismo acto. Yo no podría decir de que no nos están acompañando. Eso en el caso de nuestra lista. Nosotros estamos... Salvo Rabolini son todos segunda línea, recordemos. Estaba hablando figuras como un vicepresidente, Diana Conti, los principales ministros en San Fernando junto a Mieiro. Digo, a plano nacional no ha llegado ninguno. A ver, independientemente de... Digo, tanto vos como Leandro Martín. No, no, pero es que no fue... Yo creo que hay un acompañamiento de parte del gobierno nacional y de parte del gobierno provincial. Hay una orientación, claramente, de parte del gobierno provincial hacia el espacio nuestro por una cuestión de pertenencia de tantos años y también por una cuestión de reconocer la tarea que hemos tenido nosotros en este último tiempo. A ver, cuando Gustavo Poz se sale y plantea la discusión sobre la seguridad, hace un planteo electoralista, los únicos que le discuten somos nosotros, a Gustavo Poz. Lo único que le decimos, a ver, Poz, usted cuando tuvo la oportunidad hace cuatro meses de estar con el gobernador y con el ministro Casal en su oficina y yo estuve en esa reunión, no le planteó ninguna de las cosas, no hizo ningún planteo de seguridad de lo que le está haciendo ahora. Le habló de rugby, de que vuelva a la final de la urba, a todos nos gusta el rugby, pero no le hizo ningún planteo de esto. Ahora, seguramente, porque hay una encuesta que le indica que él tiene que estar con algún tipo de perfil activo en la campaña para sobreactuar su pertenencia al Frente Renovador, bueno, él sale con toda esta batería de cosas. Bueno, a ver, estas cosas las dice Santiago Casiero, el presidente del PJ y el Frente para la Victoria en San Isidro. Las dice nadie más. Gracias Santiago por estar con nosotros. Muy bien, nos despedimos acá en Off the Record para reencontrarnos la semana que viene, como siempre, acá en el canal Somos Zona Norte. Chau, que la pasen muy bien.